Recorriendo todos los barrios de la ciudad, casa por casa, puerta por puerta, porque estamos conversando, escuchando a los vecinos, las inquietudes que nos están planteando. No solo llevamos nuestra propuesta, sino que escuchamos las inquietudes de ellos. Fundamentalmente también hemos tenido reunión con la... tuvimos un acto muy importante con la mesa sindical, con más de 800 trabajadores. Hemos estado también con la reunión de nuestros equipos técnicos, 350 compañeros técnicos y profesionales que están elaborando la propuesta para Viedma, no solo para estos, con la necesidad más urgente, sino para los próximos 15 o 20 años. Y también, bueno, nuestra gira que tuvimos en Buenos Aires con todo el equipo de la Presidenta Cristina Fernández, desde el Ministro Valmedina, Parrilli, Alicia Kirchner, Diego Bossio, en la cual, bueno, la idea de que llegue fundamentalmente la obra pública Viedma, la obra pública nacional como generadora de trabajo inmediatamente, también con los programas sociales, los programas de vivienda, no solo para los sectores más humildes, que estuvimos trabajándolo y charlándolo en desarrollo social, sino también para el programa Procrear, que es el programa del ANSES, que actualmente se está otorgando a los sectores de medianos ingresos, a los que tienen tierra, y también hacerlo extensivo a aquellos que no la poseen a través de la afectación de tierra del Estado, como puede ser la del ferrocarril, como estamos hablando a través del senador Pichetto. Gracias por ver el video.